¡Suscríbete al canal! En esta ocasión seguimos como Sesuari, quien es químico de Industrias Maciel. Vamos a hablar de cómo potabilizar el agua usando cloro. Vamos a tomar 5 gotas de cloro maciel y en un galón de agua, dejamos reposar por 30 minutos y después de esos 30 minutos, entonces, podemos consumir el agua. Si su salud depende de 5 gotitas de cloro maciel, es muy fácil. Así es que no se olvide usar cloro maciel para que usted pueda tomar agua sin ningún temor. Gracias a usted y contemos. ¡Suscríbete al canal!